Hoy vamos a preparar una deliciosa crema de maíz para el desayuno o para cualquier hora del día. A continuación la receta. Una taza de harina de maíz. Cuatro tazas de leche. La leche de su preferencia puede ser leche regular o baja en grasa. Media taza de azúcar blanca. Dos cucharadas de mantequilla. Una pizca de sal. Canela en polvo a gusto. En una cacerola donde vamos a cocinar la harina de maíz vamos a mezclar la harina, canela, la sal, azúcar. Mezclamos bien. Luego añadimos las cuatro tazas de leche y la mantequilla. Ahora lo traemos a la estufa. Lo vamos a dejar a fuego mediano alto y lo vamos a mover constantemente hasta que alcance la consistencia que deseamos de la harina de maíz. Ahora está un poquito más gruesa. Le bajamos el fuego a mediano bajo y continuamos moviendo. Y así queda nuestra rica cremita de maíz. Si usted la quiere un poquito menos espesa la puede dejar menos tiempo o añadirle un poquito más de leche. Que lo disfruten. Buen provecho.